La historia de la cultura en Cartago se divide en dos, un antes y un después, afirmó el subsecretario de Cultura, César Alberto Montoya, luego de que el Consejo Municipal aprobara un proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta el Plan Sectorial de Cultura 2023-2032, el cual permitirá desarrollar verdaderas políticas en favor de la cultura y los artistas de la ciudad. Ténganlo por seguro, señores del Consejo Municipal de Cartago, es un antes y un después. Hoy partimos por fin la historia de la cultura en dos, porque por fin la cultura se centra en lo importante, no se centra en entretener niños, no se centra en el divertimento, sino en problemas de fondo para los artistas, para la cultura, para el empoderamiento, para el patrimonio, para la formación, para la visibilización, promoción y circulación del arte y la cultura del municipio de Cartago. El acuerdo establece que el municipio, a través de la subsecretaría de Cultura, deberá articular las acciones para diseñar el Plan de Acción Integral para garantizar su cumplimiento y además deberá tener en cuenta en el presupuesto todo lo programado en el plan y asignar los recursos para su desarrollo. Es un antes y un después y quería a nombre de la cultura, a nombre del señor alcalde, darles un fuerte agradecimiento porque mucho trabajo va por venir, pero que esto le da cimientos y herramientas técnicas para proyectarlo a la Cartago que queremos, no solo en 10 años, sino en 17 que cumpliremos 500 años como una de las ciudades más antiguas de Colombia.